Son imágenes de ayer mismo. En Puente Tocinos, la Guardia Civil llevaba a cabo un registro en un piso. Tras varias horas de inspección, los guardias se llevaron detenidos a este hombre que estuvo presente durante todo el registro. Hay seis detenidos en total. Se han practicado ocho registros. Puente Tocinos, Churra, El Infante, Llano de Molina de Segura, La Alcaina y Cabo Roch, entre otros lugares. Precisamente el hombre que fue visto en Puente Tocinos venía de ser detenido en Cabo Roch. Fue arrestado durante la madrugada y por eso tenía esa llamativa vestimenta. Está vinculado con el piso de la pedanía murciana y por eso lo trajeron a que estuviera presente. En total, los investigadores se han incautado de 30.000 euros diversas cantidades de hachís, cocaína y cristal. Una pistola de fuego, munición, teléfonos satelitales y GPS de seguimiento para balizar objetivos. Han venido tres perros de la Guardia Civil y para arriba y para abajo sacando cajas, pero creo que se han llevado un detenido. Me suena a algo de haber escuchado algo por allí. Me han dicho que ha venido a la Guardia Civil la justicia, que han hecho un seguimiento, que han entrado a una casa con perros. Pero, ¿qué es lo que se investiga aquí? Al parecer son los flecos finales de una investigación larga, compleja y que arranca en 2019. En esta última fase, ordenado por un juzgado de Lorca, se trata de desmantelar una trama delincuencial formada por diversos subgrupos, a su vez, repartidos por zonas y provincias y que se dedican al narcotráfico y otros delitos derivados de esta práctica. La gente habla de droga. Hombre, pues creo que había algo de droga. La época en la que estamos viviendo, las circunstancias que estamos pasando. Que se han llevado uno, tapado, que no lo vieron. Hombre, un disparate. Bueno, más datos. Otro de los que ha caído en esta fase, pero se desconoce su presunto papel en esta historia, es un viejo conocido de Código 112. Nos referimos al Huebetes, un vecino de La Paz que hace justo dos años, también de noche, fue detenido por su posible relación con un secuestro de un vendedor de coches. Y el secuestro nada que tiene que ver, que sepamos nosotros. Lo que encontraron entonces, en 2019, en su casa fue casi más interesante que la conexión con ese posible secuestro. Tras más de dos horas registrando la casa del Huebetes en el barrio de La Paz, en Murcia, los agentes de la Guardia Civil salieron con varias bolsas de pruebas. Como ven, ahora sabemos qué fue lo que encontraron. Pues nada que en un principio relacionase al Huebetes con el secuestro, pero eso sí, cosas policialmente muy valiosas. Como por ejemplo, esta pistola. Se trata de un arma capaz de disparar fuego real. Fue hallada en una estantería de la cocina, pero se encontraron una segunda arma, esta vez simulada, que no puede disparar en uno de los dormitorios. También hallaron diez cartuchos reales. Y en una de las estancias hallaron un zulo. Al parecer, el Huebetes estaba preparando su salto para convertirse en productor de marihuana. Tenía el zulo y tenía también los focos para las plantas. Estas que ven son fotos del sumario judicial. Cada vez que la investigación, la del presente, daba con una célula nueva, habría una pieza. Se habría una pieza separada y se remitía a otro juzgado. Por ejemplo, en otra rama de esta investigación se ha detenido a un importante miembro del clan de los Pijetes, cuyo macrojuicio ven en estas imágenes. Este individuo habría sido arrestado en Moina de Segura hace aproximadamente un mes, al frente, al parecer, de un posible laboratorio de cocaína. La investigación se relaciona, en algún punto no muy claro, con Tony Ayer. Es este británico, este hombre que estaba huido de la justicia y se escondía en la calle Cartagena de Murcia. Si la semana pasada lo citábamos porque parecía relacionado con robos de cáñamo en el noroeste, ahora algunas fuentes señalan su captura como punto de inflexión. Sí se sabe que en los registros de esa operación Cartagena-Galaguer se hallaron prendas falsificadas de guardias civiles que probablemente se usaron en vuelcos de droga. Además de una pistola simulada, se encontró una colección de monedas antiguas de España. La vamos a ver enseguida. Ahí estamos viendo el arma y ahí es una de las que se encontraron. Recuerden que a Tony Ayer se le estaba investigando por tráfico de armas y esas son las prendas de la guardia civil que podrían ser utilizadas en los vuelcos. Y esa es la colección de monedas de Alfonso XII, siglo XIX. Uno de los episodios más dramáticos de esta investigación es que también hay un homicidio que se está investigando en esta macrocausa. El día de una joven natural de Almería y de nombre Noemi murió de un disparo en la cabeza en Torrevieja el 22 de diciembre de 2020. Esta es una esquela de su entierro. Los dos presuntos autores de su muerte estarían ya detenidos y en prisión provisional. Como en prisión están también los implicados de un vuelco de droga en la alberca en Murcia. Al parecer se iba a vender un kilo de cocaína, pero una de las partes decidió llevárselo todo. La guardia civil que les venía siguiendo detuvo a todo el mundo, a tirios y a troyanos. Y hablando de troyanos y de cruzar el mar, también hay que hablar de narcolanchas. ¿Lo recuerdan, verdad? La semana pasada les hablamos de varias operaciones antidroga de este tipo de embarcaciones. Un elevado número de investigaciones, Ferro, Asgar, Soterrado y Perseo, por decir algunas de las que nos hablan del incremento de este negocio. Pues bien, la operación Perseo en verdad se llama Julcos Perseo Orquesta porque la llevaron a cabo tres cuerpos de seguridad distintos. Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Podría estar también relacionado con este grupo delincuencial asentado en el sureste peninsular. Pero si hay un episodio destacado en la trayectoria de este caso es el del confitero. Nos referimos a un vecino de Ceutí con antecedentes por narcotráfico que fue enviado, y lo están viendo a prisión provisional en enero, por un juzgado de Lorca, por robo a narcotráfico, blanqueo a armas y, ojo, prevaricación. En esta actuación hubo otros delitos más, son los que salen. Uno de ellos es camionero, quedó en libertad. Pero al parecer en el remolque de su camión llevaba algo más que una carga legal. Pues bien, al parecer ese camión hizo una parada en Alhama de Segura, Alhama de Murcia, perdón, donde la droga fue robada. Puede que sea casualidad o no, pero en Alhama hay un guardia civil procesado por asuntos internos. Fue arrestado a mediados de febrero en compañía de un ciudadano rumano. El guardia y el rumano fueron puestos a disposición judicial en San Javier, en estos juzgados. En su declaración el ciudadano rumano fue interrogado por el caso del confitero de manera insistente. El tipo dijo, eso sí, que alguna vez había tenido alguna conversación sobre ese tema, pero que él no se dedica a eso. Volvemos al caso del confitero. A finales de enero un altercado en la casa de sus padres origina que los vecinos llamen al 112. Allí se presenta la policía y la guardia civil, porque al parecer hayan droga en cantidad de notoria importancia. Alguien intentó robar esa droga o quizás recuperarla y se montó el cirio, que lo destapó todo. Que había un montón de guardias civiles aquí y ¿por qué? Dicen, pues no lo sé. Parece que estaban esperándolo. Pero si tienen que se ha escapado y no saben dónde está, yo no sé nada. En cualquier caso, el arresto del confitero y su relación con los vuelcos de droga no es nuevo. En 2018 la Policía Nacional ya lo detuvo por tener el bajo de su confitería lleno de marihuana y por formar parte, presuntamente, de un grupo criminal dedicado a robar droga fingiendo ser guardias civiles. Con montones de hierba y ya está, si es que no hemos visto más. Y a él ni se ve porque ni lo asoman. Está la policía corriendo por ahí, por la casa, para abajo y para arriba y ya está. De bueno no tiene nada, absolutamente nada. Así que lo que le pase es poco. Me puedes grabar si quieres. Todo lo que te pase es poco, confitero. Que nada es que va con todos los rusos y con toda la peor gente de todo el pueblo. De momento, estas son algunas posibles relaciones y conexiones de una investigación muy amplia a un grupo con muchos tentáculos y que se ha compartido, como decimos, en diversas causas complejas. Vamos ahora a otro asunto.